Bueno, aquí se viene uno de nuestros segmentos favoritos y es que se va a cumplir una semana precisamente hoy de una de las eliminaciones más sorpresivas de MasterChef Celebrity que fue la de Sergio El Heladero justamente la semana pasada. Verá usted todos los matices de esta eliminación realmente fueron de mucho suspenso y de sorpresa porque lo nomina por así decirlo o lo baja a cocinar uno de sus amigos más cercanos sabiendo que esto sí podía derivar en su eliminación pero realmente dudaba de que ese fuera el caso y es que Sergio se lució en las cocinas de MasterChef prácticamente todo lo que cocinó recibió el buen visto de los jurados. Lamentablemente el último plato que preparó no recibió la misma reseña unos patacones con arroz y así de forma sorpresiva como ocurren tantas cosas en la vida misma y en los concursos Sergio salió del reality pero nosotros lo que nos interesa y siempre le decimos a usted del otro lado de la pantalla es lo que queda. ¿Qué queda de esta experiencia y qué queda de toda la trayectoria anterior que viene haciendo Sergio en el país? Un hombre muy joven que no es ecuatoriano pero que eligió Quito como su casa y que se convirtió en el hombre de la innovación en los helados, de sus sabores sorpresivos. En muchas ocasiones la gente iba a visitarlo únicamente para probar aquel helado que él subía a sus redes sociales que hasta incluso llegó a ser de encebollado. Nosotros queremos saber qué hay detrás de él, qué pasa realmente en su cocina y tuvimos el privilegio como estas personas que le voy a leer ahora y las quiero leer porque son tantas que realmente es difícil recordarlo. Carlos Vives, Bacilos, Juan Fernando Velasco y Ronaldinho de pasar por su cocina acompañándolo un día entero. Miren ustedes. Ya te vimos en las cocinas de Masterchef dándolo todo, dejando todo en la cancha pero ahora queremos verte en las tuyas. El día a día de Sergio el heladero es hacer helados así que hoy día vamos a hacer el helado que toca, es nuestro primer helado del 2024 y pues para empezar tenemos que comprar los ingredientes así que acompáñame. ¿Qué buscamos para el helado que te toca hacer hoy? Bueno, hoy día vamos a hacer un helado un poco más fit, un helado más light porque es el primero del año. Entonces vamos a hacer un helado de coco con piña. Ay, me encanta, buenísimo. Y después le vamos a poner mi toque. Acá está nuestro primer ingrediente. ¿Cuántos necesitan? Llevamos estas dos nomás. ¿Dos? Con estas estamos bien. Ay, los fans les saludan también. Hola. Hola. Tienes algunos admiradores, ¿no? Porque en cinco minutos que estoy contigo ya se han acercado algunas personas. Sí, yo creo que la gente me reconoce bastante pues del programa. Hay algunos, los niños me reconocen de redes sociales, pero la gente mayor es por el programa. Vamos a hacer un helado y como de costumbre grabar un videíto. Por supuesto, vamos a hacer para TikTok el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos nuestra base blanca, ahora le vamos a incorporar el coco. Entonces vas a agarrar el coco, vas a mostrarlo a la cámara y lo vas a lanzar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mandar a la mantecadora. Y así se va haciendo el heladito. Muy bien. Oye, ¿y cuántos litros de helado haces diariamente? Nosotros hacemos aproximadamente 300 litros al día. ¡Wow! ¿Un montón? Bastante, sí. ¿Qué tienes por aquí? Verás, esta es nuestra vitrina de sabores tradicionales. Eso quiere decir que no importa cuándo en el año venga, siempre vas a encontrar estos sabores. Y después nos vamos moviendo hacia la vitrina de los especiales, que es donde vas a encontrar los sabores que hicimos en TikTok. Por supuesto, el de encebollado, que es uno de los tradicionales acá que hicimos en redes, que después despegó. Fulgente me pregunta cómo hacemos el helado de encebollado. Les presento al ultracongelador mágico. Es cuestión de cinco segundos. Ahora la pregunta es, ¿chifle, pan o canguil? El de acá me llamó la atención. Es el Raúl. Ah, ese es el de Camotito, sí. Yo lo hice en TikTok, sí, el día que me eliminaron. ¿Quién pasa? Se la puso más difícil a los que están aquí abajo. ¿Qué pasa si Sergio se va? Lloro, sufro, pero esto es un juego. Qué triste, me eliminaron de Masterchef, pero lo que no saben es que fue por el Día de los Inocentes. No, mentira, sí me eliminaron por eso hoy. Vamos a quemar un camote. Oye, ñaño, pero yo pensé que ibas a hacer helado con este camote. ¿Con cuál? ¿Qué voy a hacer con este? Fue súper bacán, fue súper chévere. Yo estoy feliz, feliz, feliz con mi participación y con la oportunidad que se me dio. Y nada, agradecido. Berni, qué suerte la tuya, la de haber podido preparar y además estrenar ese nuevo helado del 2024. Pero realmente esta sección nos encanta porque también nos permite conocer a la persona que hay detrás de esas grandes celebridades que están en el Masterchef Celebrity. Y en realidad acompañarlos un día. A ti, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Sergio, que quizás la gente no sepa? Bueno, Marti, una de las cosas que me encantó es la simpatía y lo chistoso que es Sergio. Sergio, en realidad, tal como uno lo ve en cámara, ¿no es cierto? Siempre es simpático, pero es tan chistoso, nos ha hecho reír todo el día. Mira, te voy a contar un poquito. Estamos justamente en uno de sus locales que además su imagen y aquella, la imagen de su heladería, está presente en todas ellas. Y él está por acá, pero antes de eso, quiero presentarte a dos personas. La primera que te voy a decir, si la conoces, nos encontramos aquí con esta golosa, tomándose un heladito y con su bebé. No, Dani, esto es casualidad. ¿De qué te vas a pedir el helado? Bueno, estaba viendo, pero aquí los helados de Sergio son buenazos. Está dudando. Nos encontramos con Dani tomando su heladito. Y a quien más quería presentarte es al hermano de Sergio, que es Gonzalo el cocinero. Sergio el heladero, Gonzalo el cocinero. Y él está acá también sirviendo heladitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ve la tu hermano en las pantallas, en las cocinas de las celebridades? ¿Verdad? Súper bien, súper orgulloso de mi hermano, porque tomó el reto con todas las ganas y dio lo mejor de él. Así que estoy súper orgulloso. Qué bien. Ahora está sirviendo el helado. Marti, ven a ver. El helado de hoy. El helado de hoy que hicieron hoy se llama Propósitos de Año Nuevo. Imagínate, todos los días hacen lo que hicimos nosotros ayer, hacen todos los días nuevos sabores. La verdad que muchísima imaginación también, Sergio, para lograr todos los días sacar un nuevo helado, un nuevo sabor, con una trama, con una historia por detrás. Ya, cuéntanos, cuéntanos cómo haces. Bueno, nosotros todos los días sacamos un helado nuevo. Siempre esperamos a ver las tendencias. Entonces, ahorita lo que está en tendencias, los propósitos para el nuevo año. Entonces, lo que hicimos fue una broma. Nos fuimos disfrazando de payasos porque nuestro propósito es bajar de peso. Mi hermano me dice, antes te toca cortar el chocolate Ferrero Rocher, el chocolate Kinder Bueno. Y todo lo que le voy cortando lo vamos poniendo en el helado. Entonces, nada, nos salió un sketch súper chévere que ya lo pueden ver en redes sociales. Ya está en TikTok, ya está en YouTube, ya está en Facebook. ¡Qué delicia! Está delicioso, Marti. Un sabor más rico que otro. Pero bueno, sé que tienes muchísimas preguntas para Sergio, así que adelante. Gracias, Sergio. Bueno, es un gusto volver a estar en tu heladería. Muchísimas gracias por recibirnos, por dejarnos acompañarte un día. Yo quería preguntarte, tú tienes un termómetro muy preciso para saber en qué onda está la gente. Y en base a eso decides cuál va a ser la innovación de tu helado o de tu próximo helado. ¿De dónde sacas estas ideas? ¿De dónde sacas este termómetro? ¿Cómo sabes en qué está la gente? Bueno, en realidad tenemos varios termómetros para saber qué es lo que está en tendencia. Yo soy uno de los termómetros, mi hermano es otro de los termómetros. Fernando, que es nuestro videógrafo, es otro de los termómetros. Entonces, siempre estamos tratando de encontrar tendencias, especialmente que peguen para Latinoamérica. Y de ahí vamos sacando ideas y, digamos, las tropicalizamos a nuestro entorno. Entonces, yo había visto algunos videos de propósitos del 2024 en los que se disfrazaban de payasos, pero nosotros lo hicimos con el twist del helado. Es increíble, porque ha logrado darle también al helado una narrativa. Y eso es algo completamente distinto y yo diría que hasta incluso revolucionario. Quiero pasar a preguntarte un poco por el Sergio que hay detrás de lo que vimos en el reality. Porque quizás muchísima gente ya te conocía de las redes sociales, otra te conoció apenas en el Celebrity. Y la realidad es que tú tienes una trayectoria que no ha sido un camino todo derecho, sino que has vivido en muchísimos países. Eres paraguayo, tus padres son peruanos, estuviste aquí y allá formándote de distintas formas. ¿Qué aspectos de tu vida no conoce la gente quizás y no llegó a conocer a través del reality que creas que vale la pena contar? No sé, yo creo que se dio a la luz un montón de cosas que normalmente no llegan a conocer de mí. Hablé bastante de mi esposa, que yo siempre digo es mi motor para el tema de redes sociales, para el tema de trabajo. Ella estuvo conmigo en Colombia, me acompañó a grabar Masterchef. Entonces pudieron ver como que ese lado más familiar de parte mío. Obviamente somos un negocio familiar y mi hermano, mi mamá, mi papá siempre salen en los videos. Entonces esa parte ya la mostramos. Pero yo creo que en la etapa de Masterchef fue muy bonito poder dedicarle varios platos a mi esposa. Entonces yo soy team mandarina, entonces ella estaba contenta. Pero Marti, contarte que a la esposa no le gustan las cámaras como a Sergio. Ella sí no nos quiso contar toda la experiencia, porque ella estuvo todo el tiempo de grabación, todo el tiempo de rodaje, ella estuvo con él. Pero sí, pero chévere, que la haya acompañado, el apoyo, eso es una de las cosas que también le decía. Exacto, eso es lo... Y el apoyo de ella ha sido fundamental. Eso es lo más importante de cada cual tiene su personalidad. Mi esposa es psicóloga, entonces por eso no podía estar acá, pero no es que nos hizo el feo, solamente está trabajando ahorita. Está bien, igual cada uno tiene su personalidad y eso es lo más importante, saber sostenerla y mantenerla. ¿No te asungantes y un después para ti, digamos, con el Masterchef Celebrity de por medio? ¿Hay algo que ha cambiado? Sí, definitivamente. Justo eso hablábamos con Bernie ayer. Hay mucha gente, hay un grupo grande que no usa redes sociales, entonces tal vez antes de Masterchef, pues a mí los niños, los adolescentes me pedían fotos, me pedían saludos, pero después de Masterchef un montón de las abuelitas de las familias, que igual siempre venían a la heladería, pero me miraban y decían, ¿quién será ese man? Entonces ahora me ven y me ven como el chico que participó en Masterchef. Entonces las abuelitas me agarran del brazo, me dicen, qué pena, tu salida, si le veo al camotito, lo quemo vivo. Entonces es súper chistoso ver esas reacciones tan, o sea, se apersonan tanto de nuestra experiencia, o sea, de nuestros personajes y es súper chistoso ver las reacciones y nada. Y además, como dije en el reportaje, sentir el cariño de la gente, porque un montón de gente me para y me dice, oye, qué bacán que hayas participado en Masterchef, qué pena que te hayan sacado. Entonces esa parte es como que lo más bonito. Bueno, es que es un programa también muy cargado de emociones. Quizás ustedes al estar ahí no se dan cuenta, pero nosotros lloramos, reímos, vibramos a través de lo que ustedes nos van contando y mostrando y cocinando en esas cocinas, valga la redundancia. Quería simplemente para cerrar hacerte una última pregunta. Empezaste con este helado, ¿no? Es lo que hicieron con Bernie, este helado del 2024. Pero si te pongo a ti a fabricar ahora un helado, de lo que quiere Sergio para su 2024, ¿qué le meterías? Bueno, yo creo que lo que dije en el último capítulo de Masterchef, para mí el 2024, un sueño, digamos, para el 2024 sería abrir un local en la costa. Yo creo que nos piden un montón, tanto en redes sociales, como la gente que viene y nos visita. Para mí abrir un local en la costa sería un súper logro. Yo creo que haría un helado en tono a eso. Definitivamente no volvería a ser camarón al ajillo porque ya me costó la eliminación de Masterchef, entonces no lo voy a volver helado, pero para mí ese sería como que mi sueño para el 2024. Por eso el helado del nuevo año es de piña y de coco. Queda perfecto. Un sabor tropical. Un sabor tropical. Sí, sí. Muy bien. Bueno, acá te esperamos. Yo estoy ansiosa de que vengas porque realmente solamente si voy a Quito puedo disfrutar de tu helado. Así que hazme el favor y este 2024 cumple tu propósito que vas a cumplir el de varios de nosotros. Muchas gracias, chicos. Qué lindo. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y a la gente que nos ve también siempre muchas gracias por el apoyo y les mando un abrazo y que todos reciban un feliz año. Un abrazo grande. Y del otro lado de la pantalla se los cuento. Sergio se va a quedar conectado porque él ya sabe que vamos a hacer esto y que estamos haciendo esto. Abrimos una convocatoria en las redes sociales. Sergio lo hace siempre también. Pero para que nos digan, ¿qué sabor de helado les gustaría que Sergio prepare? Atentos porque estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. A ver, que me calle, dicen, para que escuchemos. ¿Qué es el coco puede ser? Arrancamos nuestra mezcla colocándole coco rallado. Eh, bueno. Vamos a cortar la piña y también la vamos a agregar a nuestra base blanca que ya contiene coco. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes utilizando la Turbo Mixer. Y por supuesto vamos a mandar nuestro helado a la mantecadora. Luego de ocho minutos, miren la textura y cremosidad. No se olviden de dejar en los comentarios el próximo sabor. Mientras rellenamos nuestra piña con nuestro helado de piña y coco. Vamos a llevárselo a Bernie a ver qué opina. No se pierdan esta mezcla super fit que tendremos durante una semana. Y si ustedes son como yo y realmente lo fit no es lo suyo, les pongo leche condensada. Nos vemos pronto en Di Sergio. Muy buena alternativa. Ahí está el helado fit que hizo Sergio con Bernie. Seguimos con la convocatoria abierta. ¿Qué sabor de helado quieren que haga Sergio? A ver acá en el estudio. Miguelito, ¿qué sabor de helado quieres? Naranjilla, pero qué común. ¿Peligro? Arroz con menestra. Bueno, ahí está un buen desafío por si aterriza en la costa. Arroz con menestra. Los esperamos en las redes sociales. Arroba TVOC o arroba Marti Vera P. Y hasta aquí llegamos con los sabores de helados. Esto tiene para rato el resto del año. Y hasta aquí llegamos con niños. ¡Gracias!